¿Qué tal? Muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su noticiero 7 días en la técnica. Llegando a ustedes con las noticias más importantes que han transcurrido durante la semana de la UTPL. En la entrevista de la semana, Vanessa Duque nos acompaña con el ingeniero Nelson Piedra, quien nos hablará sobre tecnologías lingüísticas. A continuación, los titulares. La Dirección General Académica oferta posgrados. Avanza Misión Idente 2015. Se desarrolló Tercer Congreso Iberoamericano de Personalismo. La doctora Carmen Sánchez de la Dirección General Académica de nuestra universidad nos habla respecto a la oferta de posgrados. Veamos los detalles. Pues para octubre 2015, febrero 2016, estamos ofertando 14 maestrías en las diferentes áreas. Área socio-humanística, biológica, técnica y administrativa. De estas 14 maestrías, pues dos son de investigación con una modalidad presencial y las 12 restantes son profesionales con una modalidad a distancia y semi-presencial. Puesto que, como nosotros y todos conocemos que el requisito principal para cursar un posgrado, pues es rendir una prueba de admisión. De hecho, el 13 de junio ya hicimos un proceso de admisión que fue dirigido a 851 postulantes. Y está previsto, pues ahora el 18 de julio, otro proceso de admisión que va dirigido a 940 postulantes. Esto es un dato interesante porque nos da un total de 1.791 participantes. Lo que significa, pues que hay una gran demanda, ¿sí?, de cursar un posgrado por los profesionales a nivel nacional y que, pues la universidad técnica les ofrece esa oportunidad de cursar estos programas. Bueno, en la actualidad, como todos sabemos, tener un título de universitario de tercer nivel ya no es suficiente. Es importante continuar con el proceso de aprendizaje académico mediante la opción de maestrías o doctorados. Obviamente, esto le permite al profesional, pues, crecer en lo personal y también en su área de conocimiento. Aparte también de que le permite alcanzar puestos de trabajo con una mejor remuneración, los conocimientos que él adquiera, pues también le van a servir para que tenga un prestigio en la institución y también avanzar de forma rápida hacia puestos de mayor responsabilidad. Del 1 al 4 de julio se desarrolló el Tercer Congreso Iberoamericano de Personalismo destinado a estudiantes y docentes de la UTPL. A continuación, la nota. La Asociación Iberoamericana de Personalismo y la Universidad Técnica Particular de Loja llevaron a cabo el Tercer Congreso Iberoamericano de Personalismo del 1 al 3 de julio en el campus de la universidad. La persona, ser sensible y capaz de vivir en sociedad, además de contar con inteligencia y voluntad, fue el eje central de este congreso. El evento reunió a investigadores de México, Costa Rica, Ecuador, España y Chile con el objetivo de conocer e intercambiar diferentes concepciones sobre el ser humano. La persona no es como una parte de algo, sino que es algo esencial de un todo. El todo es la sociedad. Puede ser la sociedad familiar, la sociedad nacional, la sociedad de una asociación. Entonces la persona es un integrante valiosísimo de toda comunidad. Dentro de esta propuesta general de reflexión, el Congreso se presentó también como lugar de acogida que encuentro para los pensadores, personalistas iberoamericanos, en el que expusieron sus investigaciones y trabajos en diferentes áreas de especialización, entre ellas, derecho, bioética, educación, filosofía, política, estética y literatura. El ser humano es mucho más que su biología, más que su psicología, es más que su mente, que su voluntad, que su facultad. El ser humano es más que todo eso. Y lo decimos todos los días. Yo tengo ego, hígado, yo tengo estómago, yo tengo una mente, yo tengo una voluntad, yo, 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 yo. Y ese yo es ese más que tiene que quedar definido qué es. Pero el espíritu humano, el mundo de la libertad, no se puede explicar por evolución. Si yo no puedo partir de los mecanismos o mecanismos de la biología para explicar la libertad, porque la biología no se hace libre. Cuando se hace libre, lo que produce es la muerte, el caso del tumor. Luego la biología no puede producir libertad y no puede explicar la libertad. Me parece también buena la organización, las ponencias acerca del derecho que tenemos las personas. También hay temáticas como la antropología, la bioética y más. La experiencia ha sido enriquecedora. He conocido un poco más acerca de cómo es el ser en sí. Saborear los frutos de los objetivos planteados, que era poder llegar no solo a la ciudadanía lojana, sino también a nivel del país, ya que hemos tenido también participantes de Cuenca, de Quito, y otras provincias hermanas que han estado con nosotros compartiendo este congreso. La Asociación Iberoamericana de Personalismo y la Universidad Técnica Particular de Loja agradecen su presencia. Del 18 al 26 de septiembre se desarrollará la Misión Ecuador UTPL 2015 con la participación de estudiantes, empleados y docentes. A continuación, la nota. La Misión Idente Ecuador es un espacio de encuentro de voluntarios que quieren servir a los más necesitados. Es un espacio de acción para jóvenes, pensado en los jóvenes, y cuya finalidad es llegar a cada uno de los hogares en sectores desfavorecidos, para llegar con un mensaje de esperanza, de paz. La misión está aperturada para todo el mundo. El factor común es el querer ayudar a otras personas. De forma voluntaria, brindar su tiempo, que es lo más importante también, para ayudar a otras personas, para llegar a ellos, para conversar con ellos. Requisitos de edad, nada más, 18 años como mayoría de edad, y un tope de 30 años porque lo que pretendemos es que sea una misión juvenil. Se desarrollará del 18 al 26 de septiembre. Son ocho días de misión, saliendo de aquí el viernes a partir de las 12 de la noche desde el campus UTPL. Aquí en la Dirección General de Misiones Universitarias, en Secretaría, también hay un correo que es misiones arroba utpl.edu.se, donde directamente receptamos las inscripciones y las diligenciamos. También están las páginas de Facebook, donde nos pueden encontrar. Entonces la misión, pues, da la bienvenida a todo quien quiera participar. Misión Identidad de Ecuador prácticamente para mí fue como quien dice una guía para seguir un camino que Dios tenía preparado para mí. Porque antes de entrar a la misión era como que a veces no tenía ese sentimiento del por qué vivía. Pero yo cuando llegué a la misión fue todo diferente, porque uno se da cuenta que lo que uno quiere es ayudar. Misión Identidad de Ecuador es algo que les puede cambiar la vida. Misión Identidad es prácticamente vivir una vida completamente diferente. El pasar una semana completa en un lugar diferente, con personas diferentes y en un lugar donde la gente es súper humilde, es como que te hace ver otro punto de vista. Amigos televidentes, es momento de ir a un corte comercial. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla. Ya volvemos. La titulación de Gastronomía de la Universidad Técnica Particular de Loja te ofrece la oportunidad de ser un profesional de la industria gastronómica, con vocación, actitud y lealtad al servicio, otorgándote conocimientos generales en gestión administrativa y ciencias gastronómicas. Contamos con modernos laboratorios para garantizar el aprendizaje de los alumnos, en un marco de investigación, innovación y profesionalismo. La preparación del alumno requiere de mucho compromiso, superación y motivación, por lo que impulsamos tu talento y creatividad para ser un profesional gastronómico de alto nivel en un mundo con gran demanda laboral. Decide ser más. Decide estudiar gastronomía en la UTPL. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la entrevista de la semana. En esta ocasión contamos con la presencia del ingeniero Nelson Piedra, con quien conversaremos acerca de la creación de Cátedra Unesco Tecnologías Lingüísticas. Él es director de Transferencia del Conocimiento de la Universidad Técnica Particular de Loja y también docente investigador de la sección departamental de Tecnologías Avanzadas de la web. Un gusto tenerlo con nosotros Nelson. Cuéntenos en qué consiste la Cátedra Unesco Teclín. Buenas noches. Teclín nace como respuesta a una necesidad social profunda que está asociada a la brecha digital que existe actualmente en las comunidades con lengua indígena. Esta brecha digital se origina básicamente porque los niños tienen que aprender en lenguas dominantes los distintos conceptos asociados al tema tecnológico y no en sus lenguas locales. Teclín es una Cátedra Unesco que impulsa el uso de tecnologías lingüísticas para reducir esta brecha traduciendo contenidos universales a lenguas locales. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la comunidad a través de esta herramienta tecnológica que obviamente trata de rescatar los valores culturales de esas comunidades? La Cátedra Unesco Teclín tiene en su capital, en su patrimonio, el trabajo de investigadores de universidades de España, de universidades de Brasil, de México, de Argentina y de Ecuador que a lo largo de estos últimos años han trabajado en el uso de tecnologías lingüísticas para hacer traducción automática de estos contenidos. Entonces, se trata de convertir los contenidos que están en lenguas dominantes hacia lenguas locales. El beneficio, parte del hecho de la educación de los niños. Queremos reducir esta brecha digital a través del uso de este enfoque de tecnologías multilingües hasta dar la posibilidad a que el mundo no pierda este conocimiento que está asociado a las lenguas ancestrales. Cuando perdemos una lengua, perdemos como humanidad. No solamente la lengua local, los ciudadanos o los habitantes que manejan esta lengua, sino que al perder una lengua está asociado el conocimiento ancestral que esa comunidad mantenía. Entonces, la Cátedra Unesco Teclín quiere apoyar la preservación de estas lenguas, quiere apoyar la reducción de la brecha digital a través del uso de tecnologías y también permitir un impacto en la industria asociado al tema multilingüe. También se lo puede tomar como parte de la responsabilidad social universitaria, que tenemos la obligación, no como docentes y como parte de una institución educativa superior, el realizarla a favor de nuestra sociedad y comunidades en general. Efectivamente, como universitarios tenemos la obligación de hacer transferencia de nuestro conocimiento. Hay varios entregables de un científico, entre ellos está el tema de papers, el tema de conseguir fondos para proyectos de investigación, pero también está este componente de transferencia de conocimiento, el poder hacer que el conocimiento sirva a la comunidad. El trabajo de estos últimos 30 años en torno al tema multilingüe, especialmente la Universidad Politécnica de Madrid, que es el socio de esta cátedra y que dirige la cátedra Unesco, pues se convierte en una oportunidad de hacer esta transferencia de conocimiento, esta deuda que tienen las universidades con la sociedad, en este caso frente a una necesidad de reducir la brecha digital, especialmente en los niños que tienen que aprender conocimientos tecnológicos que normalmente está distribuido a través de lenguas dominantes. Y que con los años está perdiendo su identidad cultural como población indígena. Efectivamente, y nosotros como humanidad estamos perdiendo los conocimientos ancestrales, porque como comentaba, al perder una lengua perdemos el conocimiento que a lo largo de los años, en algunos casos siglos, se ha ido recopilando en estas comunidades. Y es una pérdida invaluable, sin duda. Adicional a esto, el aporte que se ha dado a las comunidades es muy importante, pero ¿en qué otros ámbitos también interviene la cátedra Unesco o Teclín? Teclín ha recibido esta luz verde de Unesco formando la cátedra Unesco, pero también se ha formado una red UNITWIN, con la participación de organizaciones de Brasil, específicamente Santa Catarina, se nos ha unido Chile, la Universidad de Temuco, está uniéndose Argentina, Ecuador y a la cabeza la Politécnica de Madrid. Estamos dando respuesta a un problema social, sin embargo el tema lingüístico es un tema que plantea retos y plantea beneficios también, retos científicos y beneficios en el campo educativo, en el campo científico, pero también en el campo de la transferencia de conocimiento y las posibilidades por tanto son enormes en la traducción automática. Sin duda este va a ser un aporte para toda la comunidad y para toda la sociedad en general en diferentes ámbitos. Muchas gracias Nelson por acompañarnos. Gracias. Con esto continuamos con más de Noticiero 7 días en la técnica, siga siempre en nuestra compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!